En Del Sector Campo, Alfredo, seguimos conversando con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y en este contexto, no, te dejo a vos. No, no, te dejo a vos, te dejo a vos. No, porque a mí yo siempre me quedo rascándome la cabeza a veces cuando escucho a los autoconvocados. En algún momento estuvieron bastante alejados, no ustedes como Sociedad Rural, sino toda la mesa de enlace. Y ellos lentamente quisieron acercarse, me parece que encontraron un lugarcito para poder charlar un poco más amistosamente. Porque en realidad a ellos los que los diferencia es, bueno, el tipo de manejo de la situación y todas esas cosas. ¿Notan que en este momento hay más fluidez en este diálogo tan importante desde este sector para poder enfrentar semejante momento que estamos viviendo? Sí, Alfredo, yo creo que se va logrando un mayor diálogo, se van sacando cosquillas, podemos hablar más sinceramente. Y tenemos que entender de una buena vez, desde las entidades, autoconvocados, lo que fuera, que es fundamental dejar de lado los protagonismos, dejar de lado los egos y realmente empezar a trabajar todos juntos por el bien del sector, pero en definitiva por el bien del país todo. Hace unos 10 días aproximadamente, los ministros Culfas y Basterra se reunieron con el Consejo Agroindustrial para presentarles, no sé si un boceto o si el plan ya cerrado, hablamos del plan ganadero concretamente. ¿Tuvieron la posibilidad de acceder a ese plan ganadero? ¿Qué análisis hacen desde la mesa de enlace? ¿Y cuál es la lectura que hacen ustedes también de que este proyecto haya sido presentado ante el Consejo Agroindustrial? El borrador, como me dijeron, me llegó. Quien me lo mandó no tengo la menor idea, pero de algún lado me llegó. Lo que decimos siempre, no quiero cansar a la gente. No existe hacer un plan ganadero con una exportación cerrada. No funciona eso, no funciona. Dicho esto, la sociedad rural, como otras dos entidades de la mesa de enlace, colaboramos porque cumplimos con lo que nos pidió el presidente de la nación y mandamos y enviamos unos lineamientos para enriquecer ese plan ganadero. Todavía no lo hemos visto, no sabemos del plan original. Vos me decís si yo crees o no en eso. Bueno, es el número no sé cuánto de plan en los últimos 10 años. Hemos tenido infinidades. Pero bueno, hay que apostar a esto. Apostemos, apostemos. A la pregunta, ¿qué nos parece que el ministro Curfas haya citado al Consejo Agroindustrial para presentar esto? Bueno, metodología que no entendemos, porque realmente si vamos a hablar de producción ganadera y de productores primarios, somos las entidades, las gremiales las que tenemos que estar ahí sentados. Se lo comenté al ministro, el ministro justificó perfectamente, le dijo por qué había ocurrido eso, y lo hablamos con la gente del Consejo Agroindustrial y entiendo que si Dios quiere, este tipo de errores van a dejar de estar. Así que confiemos que va a ir bien para adelante. Nico, una de las cosas que propone este plan ganadero es subsidios o créditos, o como vos te guste, para un sector, que es el de la producción de carne, el aumento de kilos de carne y demás. Más concretamente podría ser, por ejemplo, a los feedlots. Después de lo ocurrido oportunamente con este mismo gobierno, pero hace 15 años atrás, que fue un fracaso rotundo, donde muchísimos, muchísimos se metieron la plata en el bolsillo y no produjeron nada más que un piolín, un eléctrico por ahí de vez en cuando, sirvió para muy poco. ¿Se vuelve a insistir con esto y no se subsidia a quienes habría que subsidiar, que es, por ejemplo, a los criadores, a los dueños de las vacas y no de los terneros? Alfredo, todo lo que suena como, me parece a mí, es una opinión muy personal, lo que suena como subsidio es como gauchada, y las gauchadas, yo te doy un beneficio por ese lado. Nosotros, para producir, necesitamos, primero, mercados abiertos, la línea comercial que funcione normalmente. Necesitamos sí o sí crédito, y crédito a tasas lógicas. No podemos tomar crédito para fundirnos trabajando. Entonces vos me decís, subsidio. Yo no quiero que subsidien a la producción, sino denme las posibilidades, las herramientas, para que los productores podamos trabajar. Yo no necesito el subsidio de nadie, y lo que necesito es que me dejen trabajar tranquilo. Mi parte de trabajar tranquilo significa líneas de crédito acorde a lo que uno hace. Te hago una última de mi parte, Nicolás, agradeciéndote la muy buena predisposición que tenés, sobre todo un fin de semana, para charlar sobre algo que tiene que ver estrictamente con la sociedad rural argentina. Un hecho histórico que ha pasado, algo desapercibido por toda la dinámica de temas que hay, que es la mudanza de Florida, de la calle Florida, al barrio de Palermo directamente. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Te ha tocado un momento histórico a vos también. La verdad es muy contento, Silvio, muy contento. Todo, la gente de la comisión directiva, socios, la gente que trabaja en la sociedad rural argentina, están contentos de ese paso que se dio. Y yo muy agradecido porque hace poco, hace dos meses y medio, tres meses que estamos en esto, y me tocó el privilegio de ser el presidente que generó, que estuvo en esa acción de la mudanza. Así que, lleno de expectativa, contento por el logro hecho, contento porque nuestro personal, la gente que trabaja en la sociedad rural, va a trabajar en un ambiente más moderno, más atractivo. Es realmente un cambio muy fuerte para la rural, dejar la casa de calle Florida, mudarse al predio de Palermo, un histórico predio, pero donde se brinda, no solo al personal, por supuesto, pero sí al socio, se le va a brindar una mayor comodidad. Así que estamos contentísimos. Nuevamente, yo, en lo particular, en lo personal, muy agradecido que me haya tocado ser, a mí, el presidente, en que me tocó encabezar esta mudanza. Así que, muy contento, Silvio. Por gentileza de mi amigo Carlos y de todos los que estaban ahí presentes, tuve la posibilidad de conocer este lugar que es bellísimo, realmente, y me parece sumamente práctico y lleno de luz y con una ubicación estupenda. Así que, va a ser muy lindo para disfrutarlo. Tal cual, tal cual. Vos, bueno, no sé si lo pudiste, y lo recorriste el otro día, Alfredo, así que, lo viste, y realmente, no nos olvidemos que estamos, la Sociedad Rural Argentina, salvo una o dos exposiciones, que hizo ya por mil ocho, setenta y pico, en Florida y Paraguay, después ya se instaló en el predio de Palermo, hace más de ciento treinta y pico de años que estamos acá en el predio de Palermo, así que consideramos que este realmente es el lugar que tiene que estar la Sociedad Rural y contentos de que a partir de la semana pasada empezamos a funcionar acá. Gracias, gracias Nico. Abrazo grande, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, muy generosos siempre conmigo, y bueno, lindo fin de semana. Igualmente, a disfrutarlo. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. En el transcurso de esta semana, atendiendo la dinámica del conflicto que hay entre el sector agroindustrial y el gobierno por el cierre parcial de exportaciones, se convocó a una reunión y Nicolás Pino fue el anfitrión de esa reunión. Participaron trabajadores de la industria, consignatarios, la industria frigorífica y por supuesto la mesa de enlace. Gracias por recibirnos, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo andan todos por ahí? Gracias a Dios muy bien. ¿Se quedó corto Silvio o alguien más o estaba bien detalladito quienes estuvieron en la reunión? Estaba también Martín Goltek representando a la Cámara que nuclea todas las asociaciones de criadores, los productores de vacuna. Estaba Fernando Herrera, de APEA, la asociación de exportadores y me parece que ahí estuviste bien Silvio, sumando a ellas estas dos personas, creo que nombraste a todos. Y muy contento. ¿Cuál fue el motivo de la reunión y a qué conclusión llegaron? Porque hasta inclusive se especulaba con la posibilidad del anuncio de algún tipo de medida de fuerza de parte de la cadena. La realidad Silvio que esto salió de una reunión que tuvimos con el consorcio ABC el otro día, que venimos charlando muy seguido con diferentes actores, pero por separado el otro día con el ABC. Y la mesa de enlace les propuso de hacer una reunión un poco más grande, no solo con el ABC, sino con otros representantes de los exportadores de carne. Importantísimo que estén los gremios representados y los consignatarios que como ustedes bien saben intervienen y mucho, gracias a Dios, en toda la comercialización. ¿Y qué fue? Nada, realmente decirle, mostrarle al gobierno, al presidente de la nación que con una postura como tomó el gobierno con esta cuotificación de exportaciones perdemos todo Silvio, perdemos todos, perdemos todos. Más allá de que nosotros representamos a productores, acá se golpea mucho a mucha gente y en particular se golpea Alfredo, Silvio, a la Argentina. Ha dejado, Argentina ha dejado de percibir millones de dólares desde que empezó toda esta restricción allá por el 15 de abril hasta el día de hoy. Estamos preparando y en esta semana que entra vamos a tener preparado si Dios quiere desde la Rural un número, una, realmente cuantificar la falta de ingresos que generó este cierre de exportación. Y por supuesto teniendo el gobierno todas las herramientas para poder hacer o buscar otro tipo de soluciones si es lo que le preocupaba al gobierno que la carne en la heladera, la carne en la góndola, la carne en la mesa de los argentinos cada vez varía más. Hay otras herramientas y estamos dispuestos siempre a dialogar con el gobierno pero como siempre decimos que sea con un diálogo constructivo no una mera foto oportunista. Nico, tanto el ministro Matías Culfas como el ministro Luis Basterra de la producción y ministro de Agricultura bueno, hablan mucho del tema del diálogo y no sé cuántas cosas más ¿cómo es el tema este del diálogo con el gobierno? Si vos tuvieras que valorizar del 1 al 10 ¿dónde ubicás el diálogo de las entidades del campo incluido matar infes consignatarios como vos decís también con relación a las autoridades nacionales? Mira, Alfredo si hay que evaluar del 1 al 10 y bueno depende de si la evaluación si estás aprobado cuando yo era chico iba al colegio o si es la aprobación ahora, ¿no? Estamos aprobamos muy finitos no estamos haciendo mucho ¿por qué no estamos haciendo mucho? Bueno, porque realmente el gobierno si bien tenemos conversaciones off the record con algunos ministros y algunos funcionarios realmente no hemos tenido charlas concretas el presidente de la nación prometió en su campaña y en sus primeros meses de gobierno y nos pidió que cada vez que se vaya a tomar una medida con respecto al sector agropecuario el presidente nos iba a convocar para compartir esa medida bueno no es lo que está ocurriendo por eso digo quizás el diálogo no es lo fluido que tiene que ser desde el lado nuestro vamos a dialogar pero vamos a dialogar siempre y cuando vuelvo a repetir sea productiva Nico los productores autoconvocados reunidos en Belville sacaron la conclusión de postular una idea para la mesa de enlace de ir a un paro a un cese de comercialización de granos y de hacienda ustedes lo evaluaron dentro en el seno de la mesa de enlace nosotros evaluamos eso la verdad Silvio y se lo comunicamos a grupos de autoconvocados con los cuales también tenemos mucho diálogo evaluamos y les comentamos que no nos parecía prudente en este momento de la Argentina en un proceso preelectoral donde seguramente la política partidaria pueda llegar a buscar provecho de alguna situación no nos parecía prudente hacer una medida de fuerza o un cese de comercialización estamos con Nicolás Pino presidente de Sociedad Rural Argentina charlando de un tema muy sensible quizá el tema más relevante que ha tenido la agroindustria en esta última semana por esta convocatoria de la que participó Alfredo también la industria exportadora que en algún momento era señalada por parte del sector productivo como una suerte de aliada en detrimento del productor en este pseudo diálogo que se había armado entre el gobierno y uno de los eslabones de la cadena productiva y comercial después de la pausa vamos a seguir conversando con él ya estamos